Dos animales que parecen completamente opuestos en su comportamiento son la serpiente y la paloma. Pero en su discurso misionero del capítulo décimo de San Mateo, Jesucristo nos invita a aprender algo de cada uno de estos animales. De la serpiente quiere que aprendamos la sagacidad. De la paloma quiere que aprendamos la sencillez. ¿Cómo se pueden combinar estas cualidades o características que son tan distintas? ¿Cómo podemos de verdad combinarlas? ¿En qué consiste eso de ser sagaz y a la vez ser sencillo? La sencillez tiene que ver con la manera de buscar el bien con un corazón sin divisiones. Varias veces la Sagrada Escritura utiliza la palabra sencillez para referirse a la unidad interior. Así, por ejemplo, una persona que carece de sencillez es la que tiene doblez. Y si tiene doblez. Y si tiene doble intención es porque parece algo pero es otra cosa. Se diría que está buscando esto, pero en realidad lo que está buscando es esta otra cosa. Esa persona tiene una división interior. Esa persona, en realidad, no tiene sencillez. Entonces, la sencillez consiste en que nuestra intención se dirija de una manera directa, continua, humilde, amorosa, hacia Dios, hacia su voluntad. Y por consiguiente, para amar en Dios a nuestro prójimo. La sencillez será, entonces, que yo me acerque a mi prójimo únicamente con la intención de buscar su bien desde la perspectiva de Dios. Esa es la manera de amar al prójimo. De hecho, no hay división entre el amor a Dios y el amor al prójimo, porque al prójimo lo amamos en razón de Dios. Al prójimo lo amamos para acercarlo a Dios. Al prójimo lo amamos para que en él se cumpla de una mejor manera la voluntad de Dios, que ciertamente es el bien mayor que le podemos desear. Así que esa es la sencillez. La sencillez, entonces, tiene que ver con lo bueno. Y la sagacidad. La sagacidad tiene que ver con el realismo que necesitamos para reconocer que, aunque haya llegado a nosotros una semilla de bondad, no debemos presumir que esa semilla ya está obrando con poder y con abundancia en todo el mundo. O sea que la sagacidad está para que reconozcamos precisamente a los que no tienen esa sencillez. Cristo lo especifica. Cristo lo explica claramente en el pasaje de hoy. Porque Cristo dice, No os fiéis de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces la gente tiene una fachada y otra realidad. Muchas veces muestra una intención, pero en realidad tiene otra intención. Y eso quiere decir que estas personas no tienen sencillez. Y es ahí donde se complementan los dos consejos. Sé sencillo tú, pero no pienses que los demás ya son sencillos. Sé sencillo tú en la búsqueda directa, amorosa, perseverante, humilde del bien, pero no presumas que los demás ya tienen esa búsqueda. Como ellos, como muchos de ellos por lo menos, no tienen esa misma actitud, entonces prepara tus ojos, prepara tu mente y prepara tu corazón para reconocer que hay muchas traiciones, que hay muchas mentiras. Sobre todo por un motivo. Es importante que sepas esto para que cuando te encuentres con ese doblez, con esa mentira, con ese engaño, no empieces simplemente a llevarte manos a la cabeza y decir, oh, ¿cómo es posible? No. Reconocerás que el daño que tiene y realiza la otra persona simplemente indica que está en camino. y por consiguiente que tu servicio a esa persona no consiste en volverte súbdito de su maldad, sino en ser instrumento de la bondad divina para él. Esto entendemos con aquello de ser sagaces como serpientes y ser sencillos como palomas. Gracias. Gracias.